¿Qué es la motivación? Las normas, para veces otros es así, pero el apóstol Juan, vamos a leer en primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, pasaje muy conocido por todos, está apuntando al verdadero motor, yo diría la gasolina de nuestro corazón, que es el amor. Dice primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nos está hablando de la verdadera gasolina que mueve nuestros corazones. Dicho de otro modo, hermanos, tomamos decisiones en la vida, emprendemos cosas, nos esforzamos en nuestros trabajos, cuidamos de nuestras familias, siempre en base a aquello que amamos. Nuestras metas, logros, objetivos, están dinamizados, empujados por aquello que más amamos. Y aquí el apóstol Juan nos está poniendo en una disyuntiva. ¿Qué es lo que amamos? Porque hay dos tipos de amor, básicamente, y entre ellos son incompatibles. Uno es amar a Dios y otro es amar al mundo. Uno es amar a Dios, su palabra, su ley, amar al prójimo, amar nuestros hogares, y otro es amar al mundo y las cosas que están en el mundo, tal como describe aquí. Y son incompatibles entre los dos, qué frase, ¿verdad? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No puede ser una cosa y la otra. Es una cosa o la otra. Cuando nuestros jovencitos crecen en el seno de la iglesia, nuestros timoteos, ¿verdad? Que crecen en el seno de la iglesia, hijos de creyentes, muchas veces se encuentran con este reto. Yo creo que la verdadera conversión no viene para ellos cuando dicen que sí a Jesús. Viene un poco después, cuando dicen que sí a Jesús y no al mundo. Entonces ese amor está en su lugar, está completo. Intentan por un tiempo, ¿verdad?, decir que sí a Jesús, pero no dejar de lado lo que las cosas del mundo les puede estar ofreciendo. Pero la verdadera conversión viene a sus corazones cuando dicen que sí a Jesús y no al mundo. Y lo rechazan por completo. Porque en todo sí hay un no. Eso es imposible de negar. Si tienes varias ofertas de trabajo sobre la mesa y escoges una, necesariamente estás diciendo que no a todas las demás, ¿verdad? El estudiante que está orientando su vida y tiene varias universidades y escuelas y tiene que escoger y al final se decide por un programa de estudios, necesariamente está diciendo que no a todos los demás. Hace 25 años, cuando me casé con mi amada esposa y en nuestra boda le dije sí, quiero, estaba diciéndole que no al resto de mujeres del planeta. Lo siento por ellas, pero solo me podía quedar con una. En todo sí hay implícito un no. Y la pregunta para nosotros como cristianos es, ¿somos conscientes de lo que llegamos a decir cuando decimos sí a Jesús? ¿Del no que hay detrás, de todo lo que estamos dejando y abandonando? Juan lo expresa de esta manera, no améis al mundo, no améis al mundo. Porque si amáis al mundo es que el amor de Dios no está en vosotros, no pueden ser ambas cosas. Algunos dicen, Dios es amor. Bueno, Dios es amor, pero su justicia y su ira también se muestran, ¿verdad? Amor significa de forma exclusiva apreciar algo y por tanto desestimar lo que es contrario. El que ama el matrimonio aborrece el divorcio. El que ama a los niños odia con todo su corazón el aborto. No puedes amarlo todo. Aquello que amas necesariamente lleva implícito el rechazo hacia otras cosas. Así que nosotros somos llamados a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Por supuesto. No améis al mundo. Quisiera hacer tres salvedades por un momento para que entendamos a qué se refiere esta expresión del apóstol Juan. Y lo vamos a estar aplicando a nuestros corazones y espero que en esta tarde pues sirva de reflexión para cada uno de nosotros. Básicamente para pensar, Señor, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué tomo las decisiones que tomo? ¿Por qué voy a la dirección que voy? ¿Qué es lo que está moviendo, empujando, impulsando mi corazón en esa dirección? Y que hagamos como el rey David, un ejercicio de suma nobleza. Es decir, examíname, Señor. Y ve si hay en mí camino de perversidad. No quiero estar toda la vida engañándome a mí mismo. Nos ponemos delante de la palabra y es un espejo del alma, ¿verdad? Veamos en primer lugar lo que no significa esta expresión. No améis al mundo. No améis al mundo no significa que vayamos a despreciar las cosas que Dios ha creado. Todo lo que ha creado el Señor es hermoso y todo en su justa medida y en su lugar y en su contexto es precioso porque es creado por Él. Al contrario, los cristianos somos los que verdaderamente disfrutamos de la vida. Porque disfrutamos de todo lo que ha creado el Señor en su contexto apropiado y en su mesura como buenos mayordomos de todo. Del trabajo, el matrimonio, la familia, la sexualidad, los ricos, la diversión, la risa, la comida, la bebida, el deporte. Todo es hermoso. La vida la ha creado el Señor. Él es amo sobre todas las cosas. Todo es hermoso en su lugar. Dice Ecclesiastes 3.13 Es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor en gratitud al Señor por los muchos regalos que nos da, por su bondad infinita. Así que en primer lugar, no améis al mundo no significa que debamos ser esas personas austeras y aburridas que no tienen nada que ver con lo que hay en esta sociedad. Ha sido todo creado por el Señor. Es un regalo para nosotros. En segundo lugar, no améis al mundo no significa que yo puedo crear mi cliché, mi concepto de lo que significa la mundanalidad. No, yo no amo el mundo porque no voy aquí, porque no hago esto, porque no veo el otro. Y entonces usamos eso como estándar para, como baremo, ¿verdad? Para analizar la vida de los demás y mirar al hermano por encima del hombre y tú eres un mundano. Porque yo no hago tal cosa y tú sí la haces. No vamos a nosotros a acuñar nuestro concepto de lo que significa la mundanalidad. Es tremendamente peligroso. Dice Martin Lloyd-Jones, a veces para no ser acusados de mundanos, introducimos nuestro propio concepto de lo que significa la mundanalidad para sentirnos bien con nosotros mismos y exorcizar al hermano. Pero eso se trata de una falsa satisfacción en nuestra propia vida cristiana. Es algo mucho más profundo, es algo del corazón, como vamos a ver que dice Juan. En tercer lugar, no améis al mundo no significa que tengamos que meternos en un monasterio. Pero, algunos lo entendieron así, para no contaminarnos del mundo, vamos a aislarnos, ¿verdad? Vivir una vida monacal, aislados de todos. ¿Y qué? Si compráramos entre todos una isla desierta y nos fuéramos para allá. Y la llamamos Cristianolandia, ¿sí? ¿Sabéis que nos encontraríamos? ¿Cuántas veces lo han intentado muchas sociedades? Sobre todo aquellos primeros colonos que fueron a Nueva Inglaterra y fundaron aquellas colonias. ¿Sabéis que nos encontraríamos después de un tiempo en la isla de Cristianolandia? Que el problema no está en la sociedad, que está en nuestro corazón. Que seguiríamos batallando con los mismos temas. No significa que nos tengamos que aislar del mundo. Estamos en el mundo sin ser del mundo. En Juan 17 el Señor era por nosotros y dice el Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor nos envía como corderos en medio de lobos. Así que nuestro llamado es mucho más complicado que salir del mundo. Es estar en el mundo, pero no ser del mundo. Como José en Egipto, como Daniel en Babilonia. Estamos, pero no pertenecemos ahí, como extranjeros y peregrinos. Por tanto, ¿a qué se refiere Juan cuando dice, no améis al mundo? Ay, qué confusión, porque Juan también escribió en Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo. Y uno lee los dos versículos y dice, Señor, ¿en qué quedamos? De tal manera amó Dios al mundo, y ahora en esta carta, no améis al mundo. Tenemos que llegar a la conclusión de que el mundo significa un mundo de cosas, ¿sí? Mundo significa muchas cosas según el contexto en el cual citamos esa palabra. Ahora, mundo en contraste a los cielos, significa la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. Dios no se desentendió de nosotros, sino que envió al Salvador. Mundo en contraste con la iglesia, se refiere al exterior, a la carnalidad, al pecado. Mundo se refiere a muchas cosas según el contexto en el cual se usa la palabra. Hay cuando un adolescente de 12 o 13 añitos le dice a sus papás, papá, quiero un teléfono, un teléfono móvil, lo tiene todo el mundo. ¿A qué se refiere todo el mundo? A toda su clase, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere todo el mundo. Entonces, hemos de enmarcarlo en su contexto. Y aquí, ¿qué significa? Cuando el apóstol Juan dice, no améis al mundo. Cuando leemos todo su contexto inmediato, entendemos que se refiere a aquellas cosas que batallan por ganar nuestro corazón. Aquellas cosas que compiten con el amor a Dios. El mundo te ofrece toda una serie de ídolos que quieren acaparar tu atención y quieren gobernar tu vida y quieren que les sirvas y trabajes para ellos en vez de para el Señor. Eso es el mundo en este contexto de Juan. Y eso es imposible. No podemos agradar a Dios y al mundo. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Santiago 4, 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es en amistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero damos gracias al Señor de que el apóstol Juan cuando está escribiendo esta carta es más detallado todavía. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y ahora entra en detalle. Y aquí lo que vemos en este pasaje son básicamente tres ídolos de nuestro corazón que quieren acaparar nuestra atención cuando dice las cosas que están en el mundo. Porque no se puede amar al Señor y amar también las cosas del mundo. No tenemos esa capacidad. Amamos uno o amamos lo otro. ¿Qué dirías tú si supieras de un marido que llega a su casa y su esposa ha descubierto que tiene un amante? ¿Verdad? Y el marido justifica así su conducta. No te preocupes, cariño. Yo tengo amor para las dos. ¿Qué dirías? Que es un sinvergüenza entre otras cosas, ¿verdad? La mujer le diría, o ella o yo. Pues eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. Nosotros somos ese marido infiel. A veces tenemos esa desfachatez de decir, no Señor, no. Las cosas del mundo solo estoy jugando con ellas. No puede ser que amemos una cosa y la otra. Y en nuestra vida cristiana vamos a reconocer, hermanos, que a veces nos falta esperanza, nos falta gozo, nos falta paz, nos falta ilusión. Y es porque estamos flirteando con las cosas del mundo. Y nuestro amor hacia el Señor se resiente. Ya nos sentimos lo mismo por el Señor. Y la culpa no es del Señor. Es porque nuestro corazón va detrás de tantas otras cosas que el mundo nos quiere ofrecer. Así que si estás batallando en tu corazón, en primer lugar, asume la responsabilidad. Deja de culpar al diablo, de culpar a la sociedad, de culpar a lo difícil que está España, de culpar tantas cosas, de culpar a tu esposa o a tus hijos o al jefe o al gobierno o la cuenta corriente. Deja de culpar a quien tengas que culpar. El Señor asume la responsabilidad delante del Señor y dile, Señor, soy yo el culpable de la frialdad espiritual. Soy yo el culpable de que mis ojos se vayan detrás de las cosas de este mundo. Dame amor por ti, pero un amor fiel y exclusivo para que pueda no amar al mundo y las cosas que me tiene a ofrecer. Así que estos versículos nos hablan de deseos, de concupiscencias, de algo que está en nuestro corazón. Dios nos ha creado con deseos legítimos, pero cuando cualquiera de nuestros deseos ocupa el lugar de Dios y está por encima de Dios, se convierte en un ídolo. Aún los deseos más legítimos. A lo mejor es un joven que desea casarse y formar un hogar, pero aquello es más importante que Dios mismo. Ese es un ídolo, hermano. A lo mejor estás preocupado por las finanzas y quieres llevar el sustento a tu casa, pero estás tan obsesionado con el dinero que harías cualquier cosa. Y eso se convierte en un ídolo en tu corazón. Aún cualquier necesidad legítima y a cualquier deseo legítimo, cuando ocupa el trono de Dios, es un ídolo en nuestros corazones. Cuando dejo de tener control por aquello que deseo, sino que ese deseo me controla a mí, entonces se convierte en un ídolo y se convierte en mi propia destrucción. ¿Recordáis Sansón cómo se fijó en Dalila? Es curioso que se cree que el nombre Dalila significa deseo, literalmente. Se fija en Dalila, la desea, va por ella. Y Dalila poco a poco lo va enredando, literalmente. Lo va atando y todo parece un juego. Yo controlo, yo controlo. Hasta que al final esas cuerdas, que todo parece un juego romántico, se convierten en pesadas cadenas y ya no puede escapar. Tú te acercas a aquello que deseas, pero es tu deseo el que te atrapa a ti y te esclaviza. Y entonces no hay forma de salir. Y Juan nos habla de tres, de tres ídolos. En primer lugar, dice ni las cosas que están en el mundo. Y en primer lugar, cita los deseos de la carne. Y quisiera que estuviéramos atentos a estos tres ídolos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Porque seguramente estás batallando con uno de los tres. A lo mejor acabamos la reunión, luego te acercas y me dices, pastor, con los tres. Y hermano, voy a orar por ti. Porque va a ser una lucha por tierra, mar y aire. Pero normalmente es uno de estos ídolos el que tiene un peso en nuestro corazón tan grande, con el cual tenemos que estar muy alerta y hemos de estar batallando durante toda nuestra vida. Y además necesitas saberlo, porque Satanás lo sabe. Satanás lleva mucho tiempo estudiándote. ¿Sabes cuál es tu talón de Aquiles? Está esperando el momento oportuno. Y por ahí es donde va a atacar. ¿Dónde está tu mayor debilidad? En primer lugar, los deseos de la carne. Los deseos de la carne son la sensualidad. Son los placeres del cuerpo. Es esclavo de la carne aquel que desea los placeres físicos. Que se siente tentado por la lujuria, por el adulterio, la fornicación, la pornografía, la glotonería, el dormir mucho, la comodidad, la pereza. Darle los placeres al cuerpo que le pide. El buen comer, el buen beber. Le cuesta controlar sus impulsos. Es amante de la comodidad. O no trabaja porque prefiere estar cómodo y descansar. O trabaja en exceso porque quiere con ese dinero pagarse más comodidades. ¿Me seguís? Pero al final lo que gobierna su corazón es el bienestar. El bienestar de su cuerpo. Y hermanos, necesitamos comer, necesitamos beber, necesitamos dormir. Si no, nos morimos. Pero la palabra del Señor dice que hemos de controlar los deseos de la carne. No le des a tu cuerpo lo que te pida. No se lo puedes dar. Tienes que sujetar la carne. Gálatas 5.16 Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ejercemos mayordomía, ejercemos dominio propio. Por eso el cristiano es capaz de ayunar. El cristiano es capaz de velar y orar. El cristiano es capaz de renunciar a cosas materiales. Porque no le da a su carne lo que le pide, sino que la gobierna. Pregúntate si es este tu ídolo, la sensualidad. Los placeres físicos. El creyente es alguien que sabe o es capaz de gobernar sobre los deseos de su cuerpo. Pero no porque tenga superpoderes. ¿Nos hemos fijado en el pasaje? El pasaje no nos dice que el cristiano es un superhombre. Y por tanto es capaz de gobernar sobre los impulsos de su cuerpo. El pasaje nos dice que hay un amor superior. Y exactamente esto es lo que nos ayuda a combatir la tentación, hermanos. Hay un amor más grande que aquello que nuestro cuerpo está deseando. Que es complacer a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenemos eso presente, cuando nuestro amor por el Señor es más grande que cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer, entonces encontramos allí mayor deleite en complacer a nuestro Señor. Es el amor, el amor por el Señor. Así que el verdadero creyente es capaz de gobernar sobre los deseos de la carne porque ama más al Señor Jesucristo que cualquier otra cosa que el mundo le pueda ofrecer. Pero Satanás sabe lo pedrosa que es la tentación de los placeres. Nuestra cultura continuamente nos empuja a amar los placeres, la sensualidad, el desenfreno, las comilonas. ¿Cuántas veces oímos esa expresión? Haz lo que te pide el cuerpo. El creyente dice, no hago lo que me pide el cuerpo. Domino mi propio cuerpo. Filipenses 3.18 Nos habla Pablo de aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que sólo piensan en lo terrenal. Así que en primer lugar, los deseos de la carne. En segundo lugar, nos habla Juan de los deseos de los ojos. ¿Es esta tu tentación? ¿Es esta tu lucha? ¿Te encaprichas con algo que ves y lo quieres? ¿Te encaprichas con algo que ves? Nuestros ojos se encaprichan prácticamente de todo. El hombre o la mujer viven gobernados por aquello que ven, sus ojos, y analizan la vida y la juzgan en base a lo que ven, sus ojos. El que lucha con este ídolo del deseo de los ojos es el que se deja guiar por el materialismo, por las posesiones, por el dinero, por las apariencias, busca el favor del rico, desea riqueza, dinero, posesiones, fama. El que vive en base al deseo de los ojos sólo quiere agradar a sus propios ojos y a ojos de los demás, pero no a los ojos de Dios. De nuevo me meto con Sansón, como dice el libro de jueces, que hacía todo lo que le parecía bien a sus ojos, no a los ojos del Señor, a sus ojos. Es alguien caprichoso, materialista, porque aquello que entra por sus ojos, aquello lo desea. El último móvil, un vestido nuevo, un coche nuevo, el que se deja llevar por los deseos de sus ojos, es dominado por la avaricia, por la codicia, por el materialismo, tanto tienes, tanto vales, vive para la ostentación, para la apariencia, en ropa, en aspecto. Sólo preocupado por lo que los demás ven y lo que él ve en sí mismo, no por lo que Dios ve. ¿Es este tu ídolo? Miras las cosas materiales y aquello te cautiva, te gobierna, te atrapa los ojos. Que no sea tu ídolo nada de lo que ves. Y en el siglo XXI en el que vivimos y en Occidente estamos sumergidos en un consumismo irracional, hermanos, nos lo quieren vender todo continuamente. Necesitas esto, casi que parece que no puedes vivir sin aquello. Va a cambiar tu vida, vas a ser una nueva persona y la única medicina verdadera es el contentamiento y la gratitud al Señor. ves anuncios de televisión donde parece que el último producto que ha salido al mercado es lo que va a transformarte y te va a hacer feliz y te va a dar un matrimonio y un hogar feliz. Abres la televisión y una mujer está llevando con una sonrisa en la boca algo a la vecina. Está sonriente, está feliz. Y tú ves el anuncio y dices, le estará regalando una Biblia le irá a hablar del Evangelio y cuando abre la puerta le explica, se trata del último detergente y le dice, va a cambiar tu historia, va a cambiar tu vida vas a ser realmente feliz. Y cuando realmente un detergente tiene que cambiar la vida es que estamos muy desesperados, ¿verdad? Y eso es lo que nos vende continuamente la publicidad que las cosas materiales nos van a dar satisfacción pero todos habéis tenido esta sensación de hacernos con aquello que tanto deseábamos llevarlo a casa y cuando ya lo tienes dices esto era todo no había para tanto. La insatisfacción que viene después es mucho más grande que la ilusión que tenías a un principio. No hay nada material que pueda llenar el deseo de tu corazón. Cuidado con los deseos de los ojos porque nuestros ojos se pueden encaprichar de todo lo que ven. La palabra nos advierte, no codiciarás. Y Pablo dice a Timoteo teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. La medicina al materialismo es la gratitud. Da gracias al Señor. Alaba al Señor por lo que te ha dado por todas sus innumerables bendiciones. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y en tercer lugar Pablo, perdón, Juan nos habla de la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. ¿Cómo nos gusta recibir gloria? Cuando toda la gloria es del Señor realmente nosotros solo somos ladrones de gloria. Es a Él que le pertenece toda. Y cada vez que reclamamos gloria para nosotros le estamos robando gloria a Él, ¿verdad? El niño que juega con sus amigos al fútbol y escogen los equipos entre ellos. ¿Qué satisfacción siente cuando le escogen el primero? ¡Wow! Parece que sube la cabeza ahí. Está orgulloso. El estudiante que se deja la piel para impresionar a sus padres y a sus profesores y recibe un premio delante de todos sus compañeros. ¡Cómo se llena de satisfacción y orgullo! La mujer que ganó el concurso de belleza de Miss de su pueblo y lo sigue explicando año tras año, verano tras verano, aunque ya han pasado 90 años. Miss Hospitalet, 1920. Y va con la camiseta, ¿verdad? La ancianita. Y lo sigue explicando. Orgullo, vanagloria, satisfacción. Y hay personas que viven atrapadas en ello. Solamente viven para el aplauso. Para el aplauso. A todo el mundo le gusta ser exaltado. Aunque esa gloria nuestra dura nada. Es vanagloria. ¿Sabéis qué somos? Somos como una flor que se abre por un momento y exhibe sus colores y su aroma y a los tres días se seca. Esos somos nosotros. Nadie nos va a recordar en la historia. Una vez alguien me hizo este ejercicio y me pareció muy interesante. Me dijo, ¿sabes el nombre de tus padres, de tus abuelos? Digo, sí, claro que sí. Y de tus bisabuelos. ¡Ay! Ya me puse en un apuro, ¿verdad? Pues fíjate que para los más importantes vas a ser olvidado. Tal vez te recuerden tus nietos, pero tus bisnietos ya no. Y si para los más cercanos ya llegados vas a ser olvidado, ¿cómo no vas a ser olvidado para el mundo? Y al final el lema del cristiano no es ser recordado ni recibir gloria a nosotros. El lema del cristiano es brillar para la gloria del Señor Jesucristo y que el mundo nos olvide. Pero le recuerden a Él. Es lo único que realmente vale la pena, hermanos. Pero buscamos esa vanagloria porque nos hemos creído la mentira de la serpiente del Edén cuando nos dijo, seréis como Dios. Y hay tantas cosas implícitas ahí. ¡Ah! Seré como Dios. Pues yo quiero recibir la alabanza y el aplauso. Yo quiero que me magnifiquen. Vanagloria. ¡Qué triste, hermanos! Y la vanagloria tiene un hermano que es igual de feo. Se llama el desprecio. ¿Sabéis lo que pasa cuando despreciamos a alguien? Cuando hay murmuración, cuando hay crítica, cuando se pone motes al otro que son despectivos, ¿sí? Cuando lo diseccionamos conversando con alguien. Cuando hay desprecio hacia alguien, ¿sabéis qué está sucediendo realmente? Estamos intentando sentirnos superiores. Fíjate qué mal le va. Fíjate qué triste es su vida. Fíjate qué desgraciado es. A mí no me pasa. El desprecio es otra forma de vanagloria. Queremos sentirnos, aunque sea un escalón, por encima de los demás. Así de patéticos somos. Así de patéticos somos. No, hermanos. Huye de la vanagloria. ¿Dónde está tu orgullo? ¿Dónde está tu orgullo? Yo déjalo a los pies del Señor. Pablo tenía mucho de que gloriarse. Mucho más que nosotros. Y sin embargo dijo que lo tenía todo por basura. Por amor a Cristo. Era fariseo de fariseos. Tenía un currículum impresionante. Se había formado bajo Gamaliel. O sea, el Oxford y el Cambridge de la época. Era impresionante. Cualquiera quisiera estar en el pellejo de Pablo. De ¡guau! Impresionante. Y el que dice, yo basura. Todo eso basura. Lo desestimo por amor a Cristo. Y a partir de seguir a Cristo, ¿cuál era su currículum? Desprecios y naufragios. Y ser apedreado. Por amor a Cristo. Dice 1 Pedro 5.5. Dios resiste a los soberbios. Y da gracia a los humildes. Huye del orgullo. Como si fuera el diablo mismo. Huye del orgullo. Busca alabar al Señor y darle gloria solamente al Señor. Y vivimos en una época de la vanagloria. Porque vivimos en la época de las redes sociales, ¿verdad? Y la gente pone en su Instagram y en su Facebook y su cara más bonita. Entonces, fíjalo que nadie es feo en Instagram y en Facebook. Nadie es feo, ¿no? Nadie se despierta por la mañana despeinado, ¿verdad? Y dice, me voy a hacer una fotito. Y la cuelga en su Instagram. No. Se espera estar vestido. Y no solo hace una foto. Hace 85.000 fotos. Luego las mira, escoge una. Y encima le pone filtros. Las redes sociales son una grandísima mentira. En las redes sociales todo el mundo es guapo. Todo el mundo es feliz. Todo va bien. Todos comen bien. Las vacaciones son impresionantes. Eso es lo que vemos ahí. Queremos enseñar lo que los demás queremos que piensen de nosotros. Pero no somos nosotros. Hay otro nosotros, el que no queremos que nadie vea. Hay otro Facebook y otro Instagram, que es el que está en el corazón. Tu día de peor humor. O cuando levantas la voz a tu esposa. Eso no quieres que lo... ¿Verdad? No estás enfadado con tus hijos y dices, espera, espera. Que voy a hacer un vídeo para Instagram, ¿verdad? Para que salga la bronca que le pego a mis hijos. Eso no queremos que nadie lo vea. Pero eso Dios sí lo ve. Eso es lo que debiera preocuparnos. Esa parte de nuestra vida que nadie ve y no queremos que nadie vea, pero el Señor sí ve. Ese Facebook del corazón donde los diablos dan like. Ese es el que debiera preocuparnos. Eso es lo que el Señor ve. Eso es lo que debiéramos examinar. Cuidado con aquello que nunca jamás explicarías de ti mismo. Eso es lo que Dios está esperando que cambies. Eso es lo que Dios está observando. Ahí es donde se rinde el verdadero culto al Señor. Eso es lo que nunca pondrías en un lugar público para que los demás vieran. Pero Dios sí ve. Y cuidado con la vanagloria. Cuidado con la vanagloria. Cuidado con la vanagloria incluso cuando se viste de domingo. Ay hermano, todo lo que haces para el Señor, toda tu motivación a servir a la iglesia, examínala. ¿De verdad es para la gloria del Señor? ¿O es para la gloria del Señor? ¿Es para la gloria de Cristo? ¿Examina tu propio corazón? Que la vanagloria no tome tampoco formas cristianas. Hermano, porque al final el único aplauso que quieres es el de los cielos. La única admiración que quieres, la única gratitud que quieres, la única sonrisa que quieres es la del Señor. Nosotros no somos nada. Nosotros somos como flores que se marchitan. Somos vasos de barro. El perfume es Él. El barro eres tú. Hueles muy bien, pero a veces puedes pensar que tú eres el perfume. Y no es así. Tú eres el barro. Él es el perfume. Lo caro, lo precioso es el perfume. No el vaso de barro. A veces vas a comprar un perfume para regalarle a tu esposa, por ejemplo. En vez de te ponen una cajita tan mona, con un envase, una botellita de cristal, con un lacito, con un tapón. Y te dicen, hay 150 euros. ¡Ay mi madre! Y si me saca el perfume, me lo ponen en un vaso de plástico, me baja el precio. Parece que estás pagando la botellita de mona que es, ¿verdad? Lo caro es el perfume. No es el envoltorio. Y el perfume es Cristo. Tú y yo solamente somos los frascos que llevan, que llevan la fragancia de Cristo. Pero tú y yo no somos importantes. Es Él, el importante. Hay un momento en el ministerio del Señor Jesús, en el que Él entra montado en un pollino a Jerusalén. Y cuando entran a Jerusalén, las gentes dicen, ¡Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor! Que debía pensar el pollino, ¿verdad? ¡Wow! Están hablando de mí. Se debía llenar de gozo. Soy el burro más famoso de Jerusalén. ¡Hosana, bendito el que viene! Pues sí, nosotros a veces somos así de burros. Pensando que hay alguna alabanza, alguna gloria en nosotros. Si lo bueno que puedan ver de ti, no eres tú. Es Él. Si alguna virtud ve el mundo en ti, ya sea amor, ya sea paciencia, ya sea gozo, ya sea esperanza, ya sea servicio. Si algo hermoso ven en ti, no eres tú. Es Él. Por eso nos hemos de esforzar, entre otras cosas, a decir rápido a nuestros allegados que somos cristianos. No piensen que somos buenas personas. No somos buenas personas. Somos del Señor. Y aquello que ven en nosotros es Él. Hermanos, los placeres de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Estos tres grandes ídolos que quieren gobernar sobre nuestros corazones, que nos impulsan a hacer todo lo que hacemos, todo lo que planeamos, todo lo que tramamos, todo lo que pretendemos. Y estamos hablando de un tema tan importante como es la motivación, ¿verdad? ¿Por qué hago lo que hago y deseo lo que deseo? ¿Cuál es el ídolo que quiere gobernar sobre mi corazón? ¿Y cuál es ese amor verdadero por el Señor que debo tener? De nuevo, Galatas 6, 14. Lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz, en nuestro Señor Jesucristo. En el huerto del Edén, nuestros primeros padres fueron atacados con estas tres mismas tentaciones. Llamaron más al mundo que a Dios. En el fruto prohibido, en el fruto prohibido en el Edén, tenemos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eva se acercó al árbol prohibido y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Vio que era jugoso, que era dulce, que era agradable. Y lo tomó y lo mordió. Eva fue tentada con los deseos de la carne. Era agradable a los ojos. Con la vanagloria de la vida también. Porque era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Cuando la serpiente dijo, seréis como Dios. A Eva le debían brillar los ojitos. Y pensar, ¿seremos autónomos? ¿No necesitaremos más que Dios nos diga? ¿Nosotros podremos tomar nuestras propias decisiones? ¿Seremos como Dios? Sus corazones se envanecieron. Por completo. Y tomó del fruto y comió y dio a su marido, el cual comió así como ella. Igual que nuestros primeros padres fueron tentados con esa fruta del Edén, cada uno de nosotros seguimos siendo tentados por esa tentación triple que nos presenta Juan. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y tú y yo hemos de estar en guardia delante de las asechanzas del enemigo. Necesitamos, ya que nuestro primer Adán sucumbió, necesitamos un nuevo Adán. Un nuevo Adán que nos represente. Un nuevo Adán que no ame los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Un nuevo Adán que ame a Dios por encima de todas las cosas. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo fue tentado, no en el Edén, sino en un desierto. Y nuestro Señor Jesucristo fue tentado, no teniendo todos los frutos del huerto para él, sino estando en ayuno durante cuarenta días. Pero nuestro Señor Jesucristo fue tentado de la misma manera, al principio de su ministerio, igual que Adán, en el desierto, por la serpiente. Y Satanás le tentó de la misma manera. Con los placeres de la carne, con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida. Si eres el Hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Qué poco necesitaba Jesús para convertir una piedra en pan. No necesitaba ni pronunciarlo, solamente pensarlo, las piedras se convertirían en pan. Pero el Señor Jesús venció los deseos de la carne. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás intentó de nuevo, con los deseos de los ojos, enseñándole todos los reinos de la tierra. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Qué tentación, con todos los reinos de la tierra. Tú y yo solo necesitamos ser tentados con lo último que está en el escaparate de la esquina. Y decimos, ¡ay! Vaya, qué bonito es esto. Y al Señor Jesús, el diablo le está presentando los reinos de la tierra, con toda su gloria. Y Cristo le respondió, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Tampoco sucumbió ante los deseos de los ojos. Y una tercera vez, Satanás le tienta con la vanagloria de la vida. Satanás le lleva a lo alto del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Qué forma tan gloriosa de empezar su ministerio, ¿verdad? Y mostrarle a Jerusalén que Él es el Mesías. Subir a lo alto del templo, saltar, y que Dios envíe sus santos ángeles para recogerle en el aire. Qué impresionante sería eso, a ojos de todo el mundo. Le nombraban rey el mismo día. ¿Y qué respondió el Señor Jesús? Que de ninguna manera. Que de ninguna manera, por muy llamativo que fuera, aunque una hueste de ángeles viniera a recogerle, Él ya vendrá con sus huestes de ángeles en el día final, cuando venga a por nosotros. Sí, hermanos, el maligno atacó a nuestro segundo Adán, al Mesías, por tierra, mar y aire, con todo su arsenal de dardos de fuego, y Cristo venció a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la gloria de la vida, y en Él tenemos victoria. Así que cuando tú y yo sucumbamos ante las tentaciones del maligno, lo que nos ha de llenar es una profunda fe en aquel que sí venció, en aquel que sí derrotó a las tentaciones de nuestro enemigo. Cristo nuestro Adán venció la tentación, y en verdad el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ese es sin duda el Señor Jesús. Para concluir, hermanos, que sea esto lo que nos mueva, imitar a nuestro Señor Jesucristo, confiar en nuestro Señor Jesucristo, y ver cómo Él venció. Dejamos las tinieblas atrás y caminamos en luz. Dios, que tu deseo no sea para las cosas de este mundo, que sea para tu Señor y Salvador, que lo que gobierne tu pensamiento sea, Señor, busco tu gloria, busco agradarte a ti. En todas las decisiones nuestras, y hay muchas, ¿verdad? Con respecto al matrimonio, los hijos, la vocación, el trabajo, el tiempo libre, la implicación en la iglesia, el uso de las finanzas, el uso del tiempo, la salud, hay tantas decisiones que tomamos continuamente. ¿Cuál es el principio clave que las gobierna? ¿Cuál es el centro de todas tus decisiones? ¿Es la adoración a uno de estos ídolos? ¿O es la adoración del Dios vivo? Que adoremos a nuestro Señor. Que tu deseo sea para Él. Que tus ojos le busquen a Él. ¿Nuestros ojos van detrás de cualquier cosa? ¡Qué triste, hermanos! ¿Sabéis para qué han sido creados nuestros ojos? Para contemplarle a Él. Como dice Job, qué expresión tan hermosa, ¿verdad? Yo sé que mis ojos le verán. Aunque esta desecha sea mi carne, yo sé que mis ojos le verán. Cuando llegues a casa, mírate en el espejo y di a tus propios ojos. Estos ojos un día le verán. Han sido creados para contemplarle a Él. Y en esta vida nuestros ojos se van detrás de cualquier cosa. Como si fuera un dios, como si fuera un ípolo. No. Son para honrarle. Para honrar a nuestro Señor. Que tu vanagloria desaparezca por completo. Que el mundo se olvide de ti. Y recuerde solamente la fragancia del Señor Jesucristo. Y le di en gloria solamente a Él, al único al cual pertenecen todas las cosas. Vive para Él, muere para Él y que le recuerden solamente a Él. Y se olviden de ti, pero recuerden su nombre. No amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y para no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo, la única solución es amar más a Dios. Y amar su gloria por encima de cualquier otra cosa que nuestro corazón desea. Amén. Vamos a orar. Señor, te pedimos que así sea. Que estas palabras del apóstol Juan sean una realidad en nuestros corazones. Señor, que no amemos al mundo. Y que seamos capaces de no amar al mundo porque nuestro corazón ya está lleno. Ya está lleno de nuestro amor por ti. No hay espacio para nada más. No podemos amar ninguna de las cosas que Satanás ponga delante de nosotros por apetitosas y atractivas que nos parezcan. Nuestro corazón está movido por un amor sincero y profundo por ti. Queremos agradarte a ti, alabarte a ti, honrarte a ti. Queremos reverenciarte a ti. Queremos poner tu nombre en alto. Queremos que tú estés gozoso al ver nuestras vidas. Queremos que cada día de nuestra existencia sea una obra de arte moldeada por tus manos para que alaben a ese alfarero que eres tú. Señor, y cuando nuestro corazón está lleno, lleno de ese amor reverente por ti, no cabe nada más. Señor, llénalo de ese amor por ti. Que cuando venga el diablo con sus asechanzas, le podamos decir mirando nuestro corazón, ya no hay espacio para nada más. Todo pertenece a Cristo, hasta el último rincón. Señor, que en ti podamos satisfacer nuestra hambre y nuestra sed, porque tú eres el pan del cielo y tú eres el agua viva. Señor, que no vayamos detrás de lo que el mundo nos tenga que ofrecer. Señor, que sea el amor por ti el que mueva nuestra existencia, nuestras metas, nuestras decisiones, las grandes y las pequeñas, todo lo que hay en esta vida. Porque queremos, al fin y al cabo, que nuestras vidas sean un hermoso himno para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús, te damos las gracias. Amén.